¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Salam Mexicolector, trayéndoles una nueva video review Y en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Studio Series 86 Número 16 Transformers, no, The Transformers, The Movie Sí, pinche nombre pendejo Arcee, que sí, esta es la reciente Arcee inspirada en G1 Que hemos tenido en los últimos años Y si antes nos quejábamos que no había suficientes Fembots Ahorita ya creo que hay una sobrepoblación de Arcee en el universo Transformers Entonces eso es bueno A medias Ahorita vamos a ver qué van a ver Bueno, primero Arcee se transforma, aquí lo vimos en la plataforma 360 Se transforma en ese carro cibertoniano, deportivo, como sea Que ya conocemos Y la primera vez que vi a este güey Yo pensé que, esta güey por lo menos, pensé que era un remoldeado de la, de la, de la, de la Lady Lady Jabonzote Pero no, en realidad este, estos güeyes agarraron el molde de la Thilling 30 Como puedes ver, gran parte de la, de la misma, inclusive la antena Está simplemente remoldeada con esta, con esta nueva molde Y de alguna de las mejores, la verdad me gusta la parte de atrás Se me hace que se ve bien Y que le pusieron un poco el relleno ahí en los costados Porque aquí eran las mismas pantorrillas de la Arcee Aunque no cierre bien este pedo Pero bueno, digo, aquí están los dos Y algo que no me agrada es el color rosa viejo que pusieron Se ve como un transformer rosa que tenías en los ochentas Y que se, se amarillentó al paso de los años No sé cómo decírtelo, se ve, se ve viejo güey El pinche color Rueda más o menos bien Ahí se puede ver el pequeño volante moldeado Vamos a ver si es igual que el de acá No, se me hace, sí, el tablero No, sí, se me hace que es el mismo Vamos a ver Parece ser que es el mismo rosa Vamos a ver No, se me hace que sí está, sí, sí está remoldeado No es el mismo tablero Estaba, estaba mejor en la Thilling 30 Inclusive los asientos también se veían, bueno no Los asientos se ven mejor aquí Pero ese tablero está súper pinche Ya que andamos aquí Inclusive el tablero de la pinche Kingdom está Mejor que no está, güey Pero bueno A ver dónde vienen para acá la figura Vienen estas cajas nuevas Proecológicas y la chingada Que está sacando Hasbro sin, eh Sin plástico, ya sabes Este, es pedo Una ventana ya abierta Y ahí ves el logo de The Transformers The Movie Está cara Tommy, 86, 16 Ahí se ve una cara de Arcee que se ve muy maligna, güey No sé, se ve bien cabrón, ¿no? En la parte de atrás dice que se transforma en 18 pasos Y ya sabes, Big Screen, Scale, Detail, Backdrop Y dice When the Decepticons launch Their attack, Arcee converts Autobot City Sí, pues fue todo lo que hizo Fue transformar a Autobot City Aquí está el arte ya completo de Arcee Y esta es publicidad engañosa Porque esta Arcee sí tiene curvas Pero bueno, es algo que Vamos a hablar más adelante Porque Es de lo que medio me decepcionó De este molde, güey Está No sé Algo le hicieron a las pinches proporciones de Arcee Que se ve Se ve mal Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de Del modo Robot Viene armado con esta madre Que literal es un remoldeado de la pistola que tenía La Thrilling 30 Solo que con menos detalle Gracias Y este Pues sí, es exactamente la misma Pinche pistolita que traía la Thrilling 30 ¿No? Y esta madre se la puedes poner aquí abajo Y Creo que ahí se coloca Y Todavía alcanza a rodar Y pues sí Por si quieres ponerla aquí Venía con los agujeros que tenía Esta originalmente Pero se los cubrí ahí con un sticker Porque Pues si no las vas a usar ¿Para qué se los panes? No le incluiste espadas a este pedo Pero Bueno Siento que ya mucho Mucho pinche pedo Vamos a darle paso a la transformación Y Este Y Sí De una vez Que empiecen Que empiecen los chingazos Bueno para transformarla Lo primero que hago es despegar este pedo de aquí Y luego sacas estos postes de este lado Y empezamos a transformar todo lo de acá atrás ¿No? Esto Tiene que doblarse así Ah perdón Antes de que hagas todo este pedo Tienes que Saca los brazos de este modo Y Pasas esto para acá Y por ahí se va avanzando con la transformación Después Esto gira Como giraba este pedo Esto gira de este modo Bueno ahorita llegamos a esa parte Porque el caso es que esto lo tienes que doblar así Y esto se va a venir a acomodar En la parte de atrás ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Permítanme Ya chingado Ya chingado Contraintuitiva la pinche transformación Simplemente nomás como que está descansando Aquí tienes la cintura Acomodas las piernas Como los pies Y luego pasas todo este pedo hacia acá Y esto lo Aseguras Aquí Creo que Terminamos Terminamos Creo que ya terminamos Vamos a limpiarla Y ponerla en la plataforma 360 Pinche mugrero Y aquí ya la tenemos totalmente transformada En la plataforma 360 Y pues puedes ver ahí Parte de lo que hablábamos Como en realidad se trata de un remoldeado extenso Del molde de la Trending 30s Que salió por allá del 2014 Y Ahorita te lo digo que no me gusta No me gusta Algo tiene este pedo Que simplemente No funciona Absolutamente Entonces ahorita vamos a hacer una Revisión ahí A detalle Junto con las otras Vamos a quitarla por lo pronto De la Plataforma 360 Para Seguir hablando De la figura Y vamos a acercarnos Mira Ahí le puse unos stickers En la parte de arriba Porque Si bien estaba moldeada En la Thrillink 30s Pues porque le dejas A esas pinches portaespadas Si no le vas a dar espadas Wey Chinga de madre Pero bueno El pecho y la cara son Literal Copias De la Thrillink 30 Creo que la parte De los antebrazos También Aunque no Perdón La parte del brazo Pero no el antebrazo Digo ahorita lo vamos a ver Sé que esta parte Es este Como dicen Show Accurate Por cierto Por ahí no tenía pintado A sus costados Le puse unas Colcomanillas grises Pero no sé Bueno No No me agrada Wey Que este pedo No se quede conectado También está bien Jodido Ahora las piernas No mames Wey Está Está bien Flaca Está mal Parece que anda Caminando de brazos Wey No sé Ponla así Como si fuera Una pinche feria Y es igual Que las piernas Wey No No Mames Con este molde El chile Pues pudo haber sido Muy bueno Otra cosa Que no me agrada Que ya platicamos El modo Vehículos Calrosa Está como que Viejo Wey No me gusta Wey No sé Wey No me agrada Digo Para Chingada De comparativas Aquí está con la Thrilling 30 Tan preciosa Tan voluptuosa Tan jugosona Y que pues Que de pinche Downgrade Mal pedo Le pusieron A la Thrilling 30 Si te fijas En la parte De la pierna Es a lo que me refiero Este No tiene tanta forma Wey Se ve así Como si fuera Un pinche Palo Directo Sin división De pierna Y muslo No Hay como Puedes ver Las caras Son iguales Solamente Que tiene Un poco De más detalle La de Thrilling 30 La parte Del cuello Es rediseñada No así La parte Del pecho Y las Paint Ups Que la verdad Aquí son Totalmente Diferentes Nomás ha pegado A lo que fue El modelo De animación La parte de atrás Puedes ver que es igual Pero eso ya lo habíamos visto La comparamos Con la La comparamos Con la Con la de Este The Kingdom Earthrise Y si A pesar de que Esta trae Todo ese pinche Murillo en la parte De atrás Digo También es removible Pero ve las proporciones Las proporciones De ella Se ven mucho mejor Wey Y esta No se Wey Se ve como una pinche Robonorexica Wey No se Algo Algo le hicieron Arcee Que no se ve Tan Tan Cubosona Como siempre Se ve Ahora bien Está la parte Esa que le podemos Quitar lo de atrás Ahorita se lo vamos A quitar Pero antes de Vamos a contar Sus puntos De articulación Porque si Si está Más o menos Bien articulada La cabeza Tiene un Ball joint Sería uno Luego tenemos Dos Tres Cuatro Cinco Esto está Muy pronunciado Es Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Con ese Upcrunch Por ahí Improvisado Doce Trece Catorce Quince Está bastante Pronunciado Dieciséis Diecisiete Aunque Esto está bien Pendejo Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Puntotes de articulación Está articulada bien Pero esto 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 es un fastidio Wey No se queda No se queda en una pieza Wey Chingado Le puedes poner Por ahí El blaster Que como mencionamos Era literal Una copia De la De la Del Thrilling Theory De hecho Puedes traer Los dos juntos Y ese look Se ve bien Y pues ahí Trae los dos blasters La verdad Está Está bien Ese look Y si el blaster No lo quieres traer En este modo Se lo puedes poner aquí Y Vamos a ver Si funciona Esto Si También También Funciona De este lado Bueno Más o menos Como que el otro Balte Allá Algo que quiero probar Es a ver Si funcionan Las Espadas De la Thrilling Theory No habría razón Por la cual No funcionaran Pues más o menos Si las puede tomar Y también Si no las quieres cargar Se pueden poner ahí En las piernas Entonces Ya con esta Ya con esta madre No Porque pues con Este sticker Que le puse Ya no se Se puede Vamos a quitarle Estas cosas Vamos a hablar De la parte Esa En donde le puedes Remover Todo este pedo Que digo También se le quitaba La Thrilling Theory Pero es más complicado Quitarse la caída Este simplemente Lo sacas Y pues esto Lo haces a la chingada Y Pues ahí está Me dijo Sin ese pedo Como que Mejora Un poco Pero se hace Más evidente Su Sus proporciones Raras Y su falta De De curvaturas Wey En las piernas Se ve bien Pinche este pedo No No lo puedo Evitar Vamos a Vamos a ponerlo Aquí en el backdrop Con el que viene La La figura Vamos a ver Ahí está Y Pues ese es el que Ya hemos visto En otras ocasiones La verdad Este pedo No está tan mal Y Pues lo puedes poner Ahí con la Con la madre Esta No el blaster Pero bueno Vamos a quitarlo De aquí Para finalmente Pasar al punto Sobre si Te recomiendo O no Ana Transformers Studio Series 86 Número 16 RC Es Una Mierda Es una Mierda No lo puedo Evitar No me gustan Los colores No me gustan Sus proporciones Para que en serio Te diga que está Mejor esta madre Y que esta ya Estaba bien Eficiente Pero se ve Se ve más mujer Que este Pinche mugrero Ve nomás Ve nomás Esas proporciones Pender Esa pinche Cuajo Parece que Vea parada Estaba horrible Esta madre Se la mamaron Y no No Me gustó Es una Pinche mierda Y cuando Llegamos a ese Pinche Versus De RC La verdad Ya quiero llegar A ese Pinche Versus Porque sé Que esta madre La vamos a destrozar Todavía más Porque estoy Bastante decepcionado Con este Pinche Molde Sin Más por el momento Esta fue Transformers Studio Series 36RC Te saludo Tu compa Mexi Collector Cambio Y fuera De la Gracias por ver el video.